Onda Mezquita 7 Televisión ofreció este pasado miércoles... ...el primer partido amistoso de pretemporada... ...del Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...el Pozo Murcia Costa Cálida se llevó la victoria por la mínima... ...en un encuentro muy disputado... ...gracias a un gol del brasileño Marcel... ...al inicio de la segunda parte... ...el debut de José González ante su exequipo en el banquillo... ...fue algo peculiar... ...puesto que se produjo sin público en la grada de Vista Alegre... ...sin embargo el conjunto califal... ...dejó muy buenas sensaciones ante un rival... ...que disputará la Final Four de la Champions League... ...en menos de un mes... ...un doble penalti fallado por el pivo hasta Alberto Saura... ...fue la mejor ocasión de los locales... ...para poder haberse adelantado en el marcador... ...en el descanso el presidente del club... ...repasó la actualidad de la entidad... ...y reconoció cuál sería su sueño alcanzar... ...en la presente temporada. Estamos esperando a ver si se confesiona el calendario... ...y de aquí al 4 de octubre... ...podemos estar jugando en competición... ...que ganas tenemos ya... ...la falta de un protocolo claro... ...en cuanto a partidos amistosos... ...pues ha hecho que no se pueda disputar... ...para ver si para el siguiente que tenemos aquí... ...que es contra Valdepeñas... ...pudiéramos ver ya público en la grada... ...porque ya te digo... ...se lo debemos todo a nuestra afición. José, la última por mi parte... ...un objetivo, está claro... ...la permanencia, un sueño. La Copa de España, la Copa de España... ...eso es un sueño. Bollo, Jesulito, Ricardo, Prieto, Saura y Cordero... ...debutaron con la camiseta del Córdoba Patrimonio... ...cuajando un gran papel... ...y demostrando que sus fichajes... ...van a dar un plus de calidad al equipo... ...así lo reconoció al término del amistoso... ...el míster del Pozo Murcia Costa Cálida... ...quien elogió a su colega... ...en el banquillo rival. Ahora cambiando de entrenador... ...y bueno, yo el entrenador anterior no lo conozco... ...pero me encantaba como afrontaba los partidos... ...y bueno, a Josan lo conozco... ...Josan sinceramente le va a dar ese detalle táctico... ...esa lectura en la semana... ...de afrontar ciertas situaciones... ...que bueno, que creo que Cordero ha fichado un gran entrenador... ...así que bueno, un equipo más para competir... ...pero bueno, estamos en la mejor liga del mundo... ...y para eso estamos, ¿no? Uman Tequera y Jaén Paraíso Interior... ...serán los próximos rivales en el segundo y tercer test... ...de pretemporada de los Blanquiverdes esta semana... ...quien mantienen la garra y la esencia de la temporada anterior... ...pero que cuentan con el aire fresco... ...y una mayor preparación... ...desde la llegada del técnico de Puente Genil al banquillo. Mi impresión, creo que lo que se ha visto de fuera... ...es que hemos competido el partido en todo momento... ...es verdad que hemos ido un poco de más a menos... ...hemos sufrido bastante mal en el segundo tiempo... ...en el primer tiempo creo que hemos tenido bastantes ocasiones... ...incluso bueno, quizás algún gol ahí en el 5 para 4... ...que también creo que hemos atacado bastante bien... ...pero bueno, la verdad que amargo para nada ¿no?... ...el final creo que estamos en una buena línea... ...y lo que hay que mantener... ...no el día que el pozo está así... ...el día que otro rival no... ...entonces eso es lo que voy a pedir ¿no?... ...que todos los días, sea el rival que sea... ...seamos capaces de dar esta intensidad.